Las lluvias que se han registrado en el país durante las últimas horas ya dejan incidencias, al igual que se mantienen las alertas. Me acompaña Juan José Reyes, jefe de alertas tempranas de COPECO y nos amplía la información. Así es, como usted lo dice, muchas gracias. Hemos tenido lluvias en las últimas 72 horas. El día viernes pasado nos reunimos como comité de alertas y emitimos un alertamiento general a todo el país, verde, y ayer por incremento del caudal del río Huascorán emitimos alerta María para el departamento de Valle, específicamente el río Huascorán en la zona de Los Amates, en el municipio de Valle. Hemos tenido reportes de lluvias que han afectado sectores como Lempira, han habido afectaciones en Santa Cruz de Yojoa, en el sector sur también han habido afectaciones a granjas camaroneras y en el sector de Alianza, en el sector del Cubulero, ahí hubo afectación, homenaje de algunas viviendas. Vamos a hacer las evaluaciones de daños y cuando tengamos los datos ya oficiales, vamos a generar una respuesta inmediata. Así nos lo ha pedido el ministro Fortín. ¿Cómo se está trabajando por parte de COPECO ya en estas zonas afectadas? Bueno, veníamos haciendo un mecanismo de prevención. De hecho, no tenemos ninguna persona desaparecida ni fallecida. Eso es importante. La gente ya sabe en qué momento va a evacuar gracias a los sistemas de alerta temprana. Sin embargo, debemos de ser conscientes que recién estamos empezando la temporada más fuerte de lluvia. Septiembre, octubre y parte de noviembre son los meses de mayor precipitación y no descartamos la influencia de un ciclón tropical, ya sea de forma directa o indirecta. A la población, no cruzar ríos quebradas o vados, hacer poda de árboles, también asegurar techos porque estos vienen acompañados de vientos rachados. Si hacemos esas acciones preventivas, nos estaremos asegurando de que no vamos a hacer una estadística más por afectación por lluvias. ¿Podrían haber cambios en las alertas? No lo descartamos. Vamos a ver cuál va a ser el pronóstico para esta semana y si se incrementan, así como están algunos lugares muy saturados de humedad, así como están algunos caudales de ríos como el río Huascorán, el río Ulúa también mostró un incremento, pero manejable. Todos esos son factores que nos van a permitir tomar decisiones. Si es necesario emitir nuevas alertas, las vamos a hacer, ya sean mayores o mantenernos así como estamos. Todo va a depender de los análisis técnicos que realicemos. ¿Esto indica que se podrían estar generando más incidencias? No quisiéramos, pero las incidencias que a veces se dan es por descuido de las mismas personas o es porque viven en lugares altamente vulnerables. Así es que le pedimos a la población hacer caso a las alertas y estarse informando a través de los medios oficiales de COPECO. ¿Se aproxima ya la temporada ciclónica? Ya estamos en la temporada ciclónica. Comenzó el 15 de junio y finaliza hasta el último de noviembre. Es importante decir que el pronóstico indica que podríamos vernos afectados por un ciclón tropical de forma directa o indirecta y las temperaturas en el Caribe y en el Pacífico están idóneas para que se forme un ciclón tropical. Estamos monitoreando esas posibles formaciones y cuando tengamos alguna amenaza que requiera ser informada y emitir los diferentes niveles de alerta, lo vamos a hacer en tiempo y forma. Muchísimas gracias a Juan José Reyes por ampliar la información acerca de la situación en cuanto al pronóstico de lluvias y también a las incidencias que dejan las mismas ya en territorio nacional. Con este informe, retorno al estudio.